A partir del 16 de noviembre de este año, pues ya hay un funcionario asignado para que reinicie las labores dentro de la Oficina de Información Turística, en la Oficina de Turismo aquí de Pérez Celedón. Bueno, es una buena noticia, ha estado cerrado, uff, como qué, como unos cinco o seis meses más o menos. Sí, desde que comenzó la pandemia por el tema de las restricciones sanitarias, pero ya ahora a partir de noviembre ya se hizo la negociación con este joven que es generareño y es profesional en turismo, tiene un excelente currículum y nosotros como Comisión de Turismo tenemos la expectativa de que él pueda ayudarnos para crear Pérez Celedón un destino turístico. Así es, después de varios meses de permanecer cerrada, la próxima semana se dará apertura nuevamente a la Oficina de Promoción Turística, que está ubicada en el Parque de San Isidro de El General. Los esfuerzos para su reapertura se logran entre la Cámara de Turismo y la Municipalidad de Pérez Celedón. En nuestra comisión en este momento hay un señor que es regidor, don Gerardo Godínez, y él es parte de la comisión y tenemos el apoyo ahí de la parte, digamoslo así, ejecutiva, municipal también. Entonces hemos estado coordinando esfuerzos para que la oficina se abra lo más pronto posible. La intención es aprovechar estos últimos meses del año que son los de mayor visitación. Ya entramos en noviembre y diciembre, donde comienza la temporada alta turística, y ya la reapertura de los aeropuertos a nivel nacional ya se dio, entonces es una excelente noticia por ese motivo y también porque deseamos que los mismos turistas locales y nacionales nos visiten aquí en Pérez Celedón. Bueno, y es que hay mucho que ofrecer, Carlos, acá en Pérez. Sí, hay mucho, tenemos una oferta turística principalmente vinculada con el tema de montañismo y senderismo, y pienso que se adapta muy bien a la nueva tendencia de burbujas sociales, donde la gente quiere aislarse con su grupo familiar o de amistad, entonces se adapta perfectamente. Con eso se espera pronto que los turistas tengan este centro de información.